Tenemos el día de hoy un invitado especial, es el candidato a la alcaldía de Culiacán por Morena, Juan de Dios Gámez Mendivil. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buenos días. Muy bien, estamos muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Oye, ya estamos a tres domingos, prácticamente para el día dos de junio. Sí, quince días de campaña, dieciocho días para la elección. Y vamos bien, se ha ido muy rápido, ha sido muy dinámica, muy liviana. Hemos andado prácticamente en las sindicaturas, ya hemos ido a muchas, hasta en dos ocasiones. Hoy, de hecho, ahorita terminando, vamos a Costa Rica. Sería mi tercera visita a Costa Rica. El fin de semana estuve en Emiliano Zapata, fue mi segunda visita a Emiliano Zapata. Ya habíamos hecho un recorrido, ahora hicimos una asamblea y diálogos con la comunidad. El mismo domingo, hace un par de días, estuvimos en Tecuchamona, fue mi segunda visita. Ya habíamos ido a un recorrido, ahora fuimos ya a estos diálogos. El sábado estuvimos en Tepuche, fue mi segunda visita, ya habíamos estado. Estuvimos también ahora con estos diálogos el día sábado. Al Tamarindo, fuimos el sábado también, fue mi segunda visita. Y me está ayudando mucho Irmanidia, mi esposa. Quiero agradecerle públicamente que esté tan metida, echándole todas las ganas, haciendo equipo junto conmigo, junto con la regidora, regidores. Y nos hemos metido a más comunidades. Prácticamente las 23 comisarías de Tepuche, entre el candidato al distrito, entre Irmanidia, entre los regidores, ya los visitaron. Entonces, vamos bien, hemos tratado de ir a comunicar el mayor número de lugares, ir a comunicar nuestras propuestas, ir a comunicar nuestros compromisos, pero también dialogar y escuchar qué otras necesidades, qué otras problemáticas tienen en este momento, pues para también ahí cerrar los compromisos en el lugar con las mismas personas. ¿Sí son días suficientes? ¿45 días de campaña para una alcaldía? Pues son los que en este momento... ¿Sí se alcanzan? Sí, sí. A ver, si lo organizas, bien te digo, he ido a la mayoría de las sindicaturas dos veces, las he visitado. Desde los primeros 15 días ya las había visitado todas en una primera vuelta. Y aquí llevamos un número importante de colonias visitadas, recorridas. Y te digo, Juan de Dios no andas solo, Juan de Dios es un equipo de Morena. Soy de Morena, ando en todo un equipo de una estructura, digamos, ¿no? Y que ahorita pues hay nueve candidatos en los distritos locales, hay dos diputados federales, está la planilla de regidoras, regidores... ¿Cirilo Celis ahí anda? El Cirilo, no. Muy buen guerrero el Cirilo. Ahí lo veo a Cirilo Celis en la calle también. ¿Te lo robamos de aquí de la mesa? Sí, aquí me lo robó, Juan de Dios. Pero bueno, ya no va a regresar, dice él, dice Cirilo. ¿Será? Yo creo que sí, sí hay tiempo y espacio para... Para regresar. Sí, valdría la pena. Vamos a ver. Juan de Dios, el próximo viernes debate. ¿Vas a participar o no vas a participar? Sí, sí vamos a participar. ¿Confirmas tu participación? Sí, de hecho lo hicimos de manera formal. Ajá. Ante el consejo, mandamos... Nos lo pidieron que fuera a través de un escrito, un oficio. Lo mandamos en tiempo y forma, dentro de los plazos. Y desde ese momento, pues, ya estábamos confirmando nuestra participación. Oye, Juan de Dios, sí, te quiero preguntar, ¿cómo has visto la campaña? Hay varias denuncias, es como que una especie de denuncias de propaganda. Morena denuncia al frente o a fuerza y corazón por Sinaloa, por el tema de, no sé si, unos pendones espectaculares, pero también, este, fuerza y corazón por Sinaloa, denuncia a Morena, en este caso, propaganda tuya. ¿Cómo va esta situación? ¿Cómo la has visto? Mira, jurídicamente desconozco los temas. Son temas que los mismos partidos van identificando una posible falta y se hacen los reportes o las quejas adecuadas al lugar. Imagino que al mismo consejo, nosotros estamos dedicados 100% a lo que es la campaña, a comunicar, a socializar nuestras propuestas, a ir nuevamente al encuentro con la gente, así como lo hicimos cuando estuvimos en este periodo al frente del ayuntamiento, que íbamos a las localidades, que íbamos a los fraccionamientos, que íbamos a las unidades deportivas, Eduardo, a abrir el diálogo, a hacer compromisos reales, que ahí están esos elementos que dan testimonio, que cuando estuvimos como gobierno, allá anduvimos, no hasta ahora, que son procesos electorales, que es cuando todo mundo, porque es lo que encontramos nosotros cuando fuimos a autoridad, cuando íbamos al tianguis a la Lombardo Toliano, nadie nos creyó, porque aquí han pasado todos los candidatos, fulano, 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 y nunca se ha pavimentado. Nosotros la ventaja que tuvimos en ese momento es que íbamos como autoridad, que es cuando se pueden hacer cosas, cuando eres gobierno, es cuando hay que ir a ver a la gente, es cuando hay que ir a acercarse a ver qué les falta, qué necesitan, qué nos pasó en las cucas, pues lo mismo, cómo iban a confiar con nosotros si en 80 años cuántos candidatos se habían pasado. En 80 años cuántos gobiernos se habían pasado, y no tenía ninguna obra importante que le diera solución a sus problemáticas. Nosotros dejamos cuatro y dejamos por ejecutar una más en un proceso, una programación que hicimos del programa de obras 2024. Entonces, eso fue lo que encontramos, eso fue lo que nosotros hicimos, y ahora pues estamos nuevamente haciendo un recorrido directo, cercano, próximo, pues para que la gente conozca cuáles son los compromisos, y este antecedente del que platico, pues con base en él tenemos un poco más de credibilidad, porque cuando estuvimos como gobierno, ahí estuvimos, y cumplimos y avanzamos hacia adelante en medida de nuestras posibilidades, tanto humanas como presupuestales. Mira, aquí se están comunicando con nosotros las madres de familia de los delfines, en Barrancos nos dicen, no soy de Morena, pero Juan de Dios tiene mi voto. Los delfines pueden dar testimonio que los visitamos en las condiciones que estaba esa cancha ahí entre Barrancos y la Nakayama, y hicimos compromisos ahí, José, hicimos, y como lo mismo, los hicimos cuando fuimos gobierno, y les cumplimos, ya ahora, seguramente como le dije a los delfines en su momento, que les reconocía su esfuerzo y sus ganas de practicar el deporte, de jugar fútbol, porque en esas condiciones pues nadie podía jugar. Y qué les decía yo como ventaja, y cuando tengan su cancha nueva, pues van a ser más buenos de lo que ya eran, y seguramente ahora son más buenos. Y así como a los delfines les alcanzamos a ayudar al equipo de Prados del Sur, de Alturas del Sur, de Tepuche, si no han ido últimamente a Tepuche, les invito a que vayan y conozcan cómo está quedando Tepuche en el puro centro, se hizo todo un entorno comercial ahí, ahí una cancha de fútbol en el puro centro iluminado, ya hay calles pavimentadas, y la verdad vale mucho la pena ir a un fin de semana también, una tarde a ver un partido de fútbol, y comerte un raspado ahí en Tepuche, eso es lo que es la transformación, avanzamos, hicimos la de Cañadas, entonces avanzamos, pero nos faltaron unidades deportivas, calles por pavimentar, y de eso se trata esta nueva etapa, de que continúen más obras en beneficio de las niñas, de los niños, de los deportistas, de los tianguistas, así como la Lombardo, la Nakayama, que fueron tianguis, que se vieron beneficiados con estas pavimentaciones, y que continúen estas obras con sentido social, que al final del día, pues son obras que beneficien directamente a la gente. Estamos hablando con Juan de Dios Gámez, candidato a la alcaldía de Culiacán por Morena, hace unos momentos estuvo con nosotros, Imelda Castro, Enrique Insunza, que son también candidatos al Senado de la República, y comentaban que ellos traen un análisis, de cómo les va a ir, en cada uno de los municipios, y ellos comentaban Culiacán por lo menos gana 2-1, así lo sientes Juan de Dios, de diferencia. Sí siento que hay una emoción social, importante a favor de Morena, lo pulsamos tanto en las sindicaturas, como en las colonias, como en los fraccionamientos, y testimonios como este de la mamá de un niño o niña, de los delfines, que dice, yo no, pero sí porque en los hechos me demostraron que cumplieron. Es decir, todo esto se suma a favor de esta emoción, y de esta intención de votar, a favor de los candidatos y las candidatas de Morena, y vemos que nos va a ir bien, yo ahorita te preguntaba, tú como analista político, ¿tú cómo lo ves? No te voy a decir. ¿Por qué no? No, te lo digo después, ¿cómo veo las cosas? Así es como se está desarrollando este proceso, hay una emoción social, como te digo, y te paras en el sábado y te dicen, oiga, aquí va a ganar Morena, y vas a las cucas, y vas a los mezcales, y vas a las lomas de Rodriguera, y vas al bicentenario donde hicimos nuestro arranque, y la gente te lo dice, oiga, va a ganar Morena. Entonces, pues esos son testimonios, con los que se puede construir, una, una percepción, de lo que proyecta ser este 2 de junio, que toda la gente va a ir a votar a favor 5 de 5 de Morena, y que vamos a ir bien, o sea, realmente, los antecedentes de un gobierno morenista, como el de López Obrador, los antecedentes de, o la actualidad de un gobierno, como el gobernador Rubén Rocha, que son cosas que ayudan, y la gente la tiene muy fresca, entonces la gente, en las colonias, en las sindicaturas, pues saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, todo eso suma a favor, de esta intención, a favor de Morena. Oye, Juan de Dios, traes un proyecto, de construir un teatro, un teatro, ¿en dónde lo estarías construyendo? Sería montar, donde está el teatro griego, en este momento, sería con esa misma estructura, ya la adecuación que tiene, hacer, pues una techumbre, que lo cubra, para seguir generando, esta buena acústica, meterle clima, meterle los aires acondicionados, para poder regular, si es en verano, etcétera, le vamos a hacer un proyecto de iluminación, y vamos a poner butacas, y los camerinos, etcétera, un proyecto digno, para eventos musicales, culturales, para Culiacán, que verdaderamente, pues nos, lo necesitamos, ahorita, si queremos traer un concierto, una obra de teatro, pues el Pablo Villavicencio, quedó muy chiquito, la verdad, es que, ni siquiera, para un, un evento de clausura, de una generación, pues ya no cabemos ahí, todo tiene que ser, por ejemplo, el, el sábado, estuvo, los prófugos, del anexo, en, en un estadio, pero son en un estadio, en un, en un estacionamiento, porque no hay un espacio digno, que merecemos aquí en Culiacán, ya somos la capital, de uno de los estados más importantes, del país, entonces si necesitamos, un, un recinto cultural, musical, de, de estas características, entonces, lo tenemos proyectado, ya lo, lo tenemos estudiado, eh, cuantificado, eh, e identificado, donde lo vamos a hacer, y lo vamos a cumplir, una vez regresando a, al ayuntamiento, vamos a iniciar con, con este proyecto, vamos a ver, el tiempo de duración, pero iniciarlo, una vez que lleguemos, ¿cuánto cuesta? Mira, lo vamos a, lo vamos a hacer, lo tenemos, en una estimación proyectada, también no quiero dar, mucha información de más, porque pues esto se tiene que licitar, etcétera, y no puedo dar ahorita un número, tengo un estimado en la cabeza, igual, pues también para que no haya fuga de, de, de propuestas, pero pues es eso, y, y lo vamos a hacer, en cuanto, en cuanto, o lo vamos a iniciar a hacer, en cuanto regresemos al, al ayuntamiento, entonces, pues ahí va a estar un, un proyecto nuevo, que, que nos va a dar un, un elemento más, para seguir jalando inversiones, eventos, etcétera, porque si vienen muchos eventos, Culiacán es una muy, importante plaza, en cuanto a cultura, en cuanto a, a eventos musicales, pero falta, un recinto, con estas características, que va a ser para siete mil personas, con su butaca, su iluminación, la acústica, el clima, recordemos, el año pasado, hubo un evento, sin bandera, que se tuvo que cancelar, por lluvia, y, cuando lo reprogramaron, esa misma tarde, la tarde que se reprogramó, ese, ese evento, pues había llovido, en la tarde, entonces, también está, entonces, hay que garantizar, que, que, las inversiones, o los eventos musicales, pues se lleven, como debe ser, ¿en dónde vas a estar, el día de hoy, Juan de Dios? Ahorita nos vamos a Costa Rica, vamos a recorrer el pueblo, una, una parte del pueblo, que nos hacía falta, vamos a andar ahí, platicando con la gente, en este toque de puertas, en la tarde, vamos a estar, en la colonia Heráclio Bernal, acá, cerca de Lumaya, y de ahí, nos brincamos, más tarde, a las seis de enero, ya en la tarde noche, vamos a estar haciendo, compromisos, lo mismo, en Heráclio Bernal, fue una colonia, que cuando estuvimos, hicimos pavimentaciones, nos faltaron, sí, pero hicimos dos calles, entonces, nos faltan dos menos, compromiso, darle continuidad, a este programa de obra, pero que lo conozcan, y sepan, sabemos bien, que van a votar por Morena, pero queremos que sepan, por qué también van a votar, por Juan de Dios, cuáles son los compromisos, para la colonia, Heráclio Bernal, y toda esa zona, de Lumaya, acá en el, en la seis de enero, hicimos alrededor de ocho calles, nada más en la seis de enero, todas las reyes, la Baltazar, Mechor, y Gaspar, las pavimentamos, que era un anhelo, que tenían toda la vida, por donde pasaban los cambios, etcétera, hicimos ocho calles, sabemos bien, que la gente va a votar por Morena allí, pero queremos ir a platicar, a escuchar, porque nos faltaron por ahí, un par de calles, y queremos que otra necesidad, o que otro planteamiento, y que sepan, por qué votar por Juan de Dios, ¿no? Muy bien, pues es un gusto tenerte aquí, los micrófonos de los noticias. Juan de Dios Gámez Mendivi, el candidato a la alcaldía de Culiacán, por Morena, nos diga, dígale al candidato que visite la unidad deportiva, 10 de mayo, en la colonia, 10 de mayo, para que vean en qué condiciones. Sí, sí, voy a ir a las 10 de mayo, y a las 5 de mayo, he andado haciendo estos recorridos, en las noches, a las unidades deportivas, ya le fui a la CENOP, fui allá a Villa del Real, fui a la de Villa Universidad, con eso cierro todas las tardes, una visita, a una unidad deportiva, en las noches, para continuar este programa de rehabilitación de unidades deportivas. Muy bien, gracias Juan de Dios. A sus órdenes, buen día.